La terraria La terraria Dica ¿Prealizar el healer o priorizar el daño? La verdad Yo que me vas a tener que perdonar Yo que me vas a tener que perdonar Yo que me vas a tener que perdonar que se meten en la coordenada especial, lo que lleva a lo largo del disparado. El espacio pegado en la estación utiliza la zapalicera con las sujetas raras que han escapado para bloquear espacio de manera eficiente y precisada. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, Bunch! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No.